Hace muchos años yo escuchaba a un trío de señoritas de la secundaria de mi época, de esos años, que cantaban un precioso canto que iniciaba así no cantado sino las palabras Gracia divina, virtud de Dios, don inefable eres tú, caridad y nos encantaba escuchar ese tipo de cantos, ese tipo de música y es precisamente hermanos al inicio del sábado en este momento de consagración que quisiera hablar, quisiera compartir con ustedes un poquito sobre lo que ya conocemos lo que es nuestra devoción al Señor, el amor no solamente que nosotros le tenemos a Él, que por cierto es un amor imperfecto sino más que ello el amor que Dios nos tiene a nosotros y que se manifiesta en esa palabra maravillosa que escuchamos, que usamos, que hemos aprendido la gracia de nuestro Señor Jesucristo ¿Está bien? Vamos a meditar los minutos que tenemos en esta noche para que al final podamos ir a descansar, recuperar las energías en el sueño y mañana por la gracia del Señor podamos regresar y conectarnos para estudiar y seguir aprendiendo de la palabra de Dios ¿Saben hermanos? El nombre de las personas es muy importante ¿Cómo se llama usted? Cuando le vamos a poner un nombre a un bebecito, a un miembro nuevo de la familia muchas veces encontramos a los padres de esas criaturitas en algún momento nos vimos también nosotros en esa preciosa búsqueda también para encontrar el mejor nombre que nosotros le vamos a poner y con el cual lo vamos a identificar y a veces tomamos la Biblia, las genealogías, buscamos y rebuscamos los nombres en la Biblia si es para un bebé, si es para una bebecita, una mujercita pues igual estamos ahí buscando en la palabra de Dios yo tenía un compañero, un amigo en una época de mi vida, en el trabajo no de la iglesia adventista, no un miembro adventista y él muchas veces traía a su hijita, una pequeñita, unos 7, 8 años, no sé cuántos y le pregunté ¿Cómo se llama tu niña? se llama Big Bay y yo digo, oye que raro, ¿de dónde sacaron ese nombre? y mi sorpresa y para mi mala fortuna si no es un hombre bíblico, se lo encontró mi señora en la Biblia Big Bay no conozco muchas Big Bay pero es un hombre muy lindo, por ejemplo hay tantos nombres tan hermosos, los nombres clásicos los nombres novedosos tanto para hombres como para las mujercitas y otras veces, les pasa como nos ha pasado a algunos somos tan atrevidos y tan generosos por decirlo de esta manera generosos que les ponemos a nuestros hijos el nombre que nosotros llevamos si es una mujercita, el nombre de la mamá si es un varoncito, el nombre del papá solo algunos de los nombres clásicos, muy conocidos bíblicos Pedro María Esther Abraham Noé Santiago Juan Eva Elizabeth y muchísimos nombres que encontramos sin embargo sin embargo hay un nombre que aunque era muy común en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo muy común ese nombre y pudiéramos decir hasta muy bonito ese nombre quedó ligado lamentablemente a la infamia y a la traición usted ya sabe que es el nombre o cual es el nombre si no ha dado pues con ese nombre al cual me quiero referir es el nombre Judas el nombre Judas yo no he conocido hermanos sabe que hay algunos nombres pues como menciono verdad que uno se sorprende como ese muchacho como esa señorita le pusieron ese nombre pero yo no he escuchado todavía a alguien que se llame Judas en la Biblia se habla se mencionan tres Judas por lo menos a lo mejor rebuscando 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 hay algún otro nombre un cuarto un quinto no sé pero yo quiero mencionar por lo menos tres Judas que se mencionan en la Biblia el primero de ellos creo yo el más famoso uno de los más conocidos ese que precisamente como dije hace un momento quedó ligado a la infamia al reproche a todo lo malo es Judas Iscariote en la lista de los discípulos del Señor que da San Marcos capítulo 3 y San Lucas capítulo 6 Judas aparece al último en la lista de los 12 discípulos hay otro Judas mencionado en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15 y el versículo 22 resulta que ese capítulo menciona lo del concilio de Jerusalén cuando bueno se dilucidaron cuando se tomaron decisiones muy importantes para la predicación del Evangelio y los gentiles y Pablo y Amados y toda esta situación hermosa pero allí aparece un segundo Judas Judas Barzabás de alguna manera pudiéramos pensar que tenía alguna relación con José justo cuando los discípulos echaron suerte para escoger al 12 al discípulo número 12 y que finalmente cayó la la suerte en Matías así que es un segundo Judas pero un tercero un tercer Judas es el que leyó hace un momento en el Evangelio de San Mateo el Pastor López Luna referido a los medios hermanos por decirlo de alguna manera siempre le decimos así hermanos de crianza del Señor Jesucristo del matrimonio anterior de José el esposo de María y ahí se mencionaron los nombres de estos muchachos Judas José por supuesto como José el papá Simón un hombre muy común en la época y Jacobo o Santiago que equivale a lo mismo eran los medios hermanos de Jesús o los hermanos de crianza yo les invito esta tarde esta noche a seguirle un poquito los pasos a este Judas medio hermano de Jesús está bien del templo de la visita de Jesús al templo a los 12 años hasta los 30 cuando aparece el Señor en su vida pública ese periodo de 18 años la Biblia guarda silencio a mi me encanta tanto la lectura de la Biblia la meditación y ver como suceden como sucedieron las cosas y también no se menciona de estos muchachos de los hermanos de Jesús no se menciona si eran más o menos de la pues evidentemente mayores que el Señor Jesús que en el momento ya eran algunos jovencitos quien sabe cual sería el mayor da también la idea o la casualidad que en la lista de estos nombres de los hijos de José Judas también aparece el cuarto o sea el último de la lista en una ocasión hermanos le dijeron al Señor Jesús Señor te buscan tu madre y tus hermanos ahí en San Mateo 12 47 si usted mientras hablo quiere buscar rapidito algunos versículos vamos a buscar esos y otros más en San Lucas 8 20 se mencionan las mismas palabras te buscan tu madre y tus hermanos y es interesante la respuesta que dio Jesús les dijo mirando a los que lo estaban escuchando y a los discípulos miren estos son mi madre mi padre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de Dios esos son mi madre y mis hermanos interesante acompáñenme aquí si quiero que me acompañe a leer algunos versículos de aquí en adelante vamos a a ver algunos pasajes de la Biblia en San Juan capítulo 7 los versículos del 1 en adelante escuche esto y es para fines de nuestra reflexión y vamos a desembocar en una en una lección que espero sea útil para nuestra vida espiritual para nuestro crecimiento y para nuestra meditación esta noche después de esto andaba Jesús en Galilea pues no quería andar en Judea porque los judíos intentaban matarlo estaba cerca la fiesta de los judíos la de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras los milagros que tú haces porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto si estas cosas hacen le están diciendo sus hermanos a Jesús escúchenlo bien léalo bien vamos a volver en un momentito a esta situación pero ellos le decían si estas cosas si estos milagros los haces en público acá manifiestate al mundo lamentablemente versículo 5 dice la palabra de Dios ni aún sus hermanos creían en él y entonces Jesús les dijo mi tiempo aún no ha llegado este capítulo 7 de San Juan es muy hermoso desemboca en esa reunión en el templo cuando el Señor Jesús grita esa palabra del griego de ese tiempo ekraxen pegó un grito si alguno tiene sed venga a mí y beba toda esa situación pero hermanos aquí lo que estamos resaltando es la incredulidad yo anoté aquí algunas palabras para describir la actitud de los hermanos de Jesús usted ayúdeme con algunos calificativos no sé algunas palabras que describan esta actitud intolerante de ellos orgullosos oportunistas exhibicionistas atrevidos engreídos fuera de lugar y muchas otras más no le parece ni ellos mismos creían pero querían aprovecharse probablemente de la fama de su hermano ¿verdad? su hermano famoso ve a Jerusalén ¿qué andas haciendo acá? para que allá te vean como tú haces los milagros ahora de pronto mis hermanos de pronto aparecen Santiago y Judas dos de estos muchachos como líderes prominentes de la iglesia cristiana primitiva yo le digo una cosa si usted lee algunos documentos tiene acceso a indagar estudiar usted se va a dar cuenta que la tradición judeo cristiana dice que los hermanos la familia de José ¿verdad? los medios hermanos de Jesús fueron líderes muy prominentes de la iglesia cristiana y de pronto pues aparece Santiago por ejemplo Santiago uno de los hermanos como el presidente de la iglesia como el que preside esa reunión importante de concilio para dilucidar esas cosas difíciles que estaban lastimando que eran espinosas que amenazaron con pues atrasar la obra de la predicación del evangelio pero ahí está Santiago es Santiago el presidente de la iglesia es el escritor de uno de los libros del canon bíblico 66 preciosos libros de este registro maravilloso esta carta de amor de Dios para usted para usted y para mí para sus hijos en todas las épocas y ahí aparece Santiago uno de esos exhibicionistas no sé si usted se ha detenido algún momento o hace ya tiempo que no lo hace yo le invito por ejemplo a ver un poquito de lo que escribió Santiago por ejemplo el capítulo uno versículo cinco si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría yo diría estas son unas gemas de la literatura cristiana impresionante como 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 Santiago escribió y como nos dejó algunos de estos preciosos versículos todos versículos toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación porque en el libro de Hebreos el escritor de Hebreos indudablemente el apóstol San Pablo también él dijo Jesucristo es el mismo ayer hoy y lo será por los siglos de los siglos que otros versículos maravillosos de Santiago el versículo 27 la religión pura y sin mancha delante de Dios el padre es esta visitar a los huérfanos a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo el capítulo 2 el versículo 10 porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos ahí mismo en el versículo 14 hermanos míos de que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarlos ese es Santiago tengo aquí algunos otros versículos que usted tiene ahí en la palabra de Dios maravillosos ¿verdad? Santiago dijo que para para fundamentar el plan de la justificación por la fe él tomó dos ejemplos maravillosos el ejemplo de Abraham el amigo de Dios ahí también lo menciona en su en su en su carta pero también a Rahab Pablo en romanos había tomado como ejemplo de justificación por fe a Abraham y a David Santiago a Abraham y a Rahab capítulo 4 por ejemplo versículo 7 someteos pues a Dios resistida al diablo y huirá de vosotros versículo 10 humillaos delante del Señor y él los exaltará cuando fuere tiempo y así cantidad de versículos cuando vamos los pastores se nos invita a ir a un giro a atender algún hermano alguna persona que esté enfermito tomamos esos versículos maravillosos de Santiago ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos vengan hagan oración la oración del justo obrando eficazmente puede mucho y sus pecados le serán perdonados maravilloso hermano Santiago que podemos decir de Judas hermanos el hermano de Santiago también dejó una carta maravillosa que también me gustaría si usted es tan amable usted tiene la paciencia de Job y de los santos puede acompañarme a ver algunos de los versículos de Judas que por cierto no es un material muy predicable frecuentemente en mis muchos años pocas veces he escuchado un tema un sermón sobre la carta a Judas vamos a ver que dice Judas le parece abra su Biblia allí en Judas acompáñenme hermanos a echar una miradita a Judas a esa epístola a esa carta de amor a esa exhortación que el Señor nos da saben que Judas hermanos tenía un propósito en mente cuando él escribió un propósito dice el versículo 3 que el propósito de Judas era exhortar a los hermanos y hablarles acerca del evangelio ese era el propósito original de Judas pero parece ser los estudiosos de la Biblia de los cuales uno pues trata de aprovechar lo que ya ellos dijeron y uno trata de aplicarlo y es lo que estoy haciendo aquí al compartirlo con ustedes parece que Judas cambió un poquito el enfoque el énfasis de lo que él quería en principio y entonces él se fue a señalar el problema que tanto el apóstol Pablo tanto el apóstol Pedro otros de los escritores del Nuevo Testamento también tuvieron que hacer frente a los falsos maestros a esos judaizantes a esas personas pues que querían atrasar la obra del Señor pero yo quiero decirles algo hermanos y lo digo pues trato de decirlo con con el corazón en la mano y con la palabra de Dios en la otra ¿qué le pasó o qué les pasó a Santiago y a Judas que fueron transformados y que nos pueden dejar estas cartas maravillosas mire vamos a ver lo que escribió Judas ahí tenemos la palabra de Dios dice el versículo 5 quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron sabe que que Judas da tres ejemplos de condenación para los corruptos tres ejemplos y uno es el poderoso ejemplo de la liberación del mar rojo esa esa parte de la escritura se repite con cierta frecuencia en muchos otros pasajes porque fue un evento portentoso oiga que pasara la gente esos dos millones de personas que algunos han calculado por tierra seca con las murallas de agua a los costados y que en determinado momento se cerraron para destruir al ejército enemigo al ejército de faraón fue un evento portentoso a mi me gusta mucho que Judas hace referencia a eso otro evento que Judas también para decir acerca de la condenación para los corruptos es lo que sucedió allá en el cielo con Lucifer y sus secuaces mire como lo rinde él versículo 6 y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propio hogar los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día de Dios vámonos quiere saber el tercero ahí mismo en el versículo 7 también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellas habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno tres ejemplos pues de lo que le sucederá finalmente a los desobedientes a los corruptos como mencioné hace un momento la palabra es muy horrible muy fea pero no hay otra manera de decirlo y Judas lo captó muy bien también él da tres ejemplos de influencias corruptoras está hablando a los hermanos cuidado con los falsos maestros cuidado con esos que nos apartan cuidado con aquellas personas que introducen doctrinas erróneas equivocadas que no hablan del amor de Cristo Jesús que no lo aceptan a él como su salvador personal y él presenta tres ejemplos miren el versículo 11 hay de ellos porque han seguido el camino de Caín se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré ahora permítanme decirles lo siguiente hermanos a esta altura de la reflexión es impresionante como pues estos muchachos ahora nos estamos refiriendo directamente a Judas captaron la enseñanza del hogar y conocían las escrituras yo me quedé me quedé pues gratamente sorprendido verdad se puede decir admirado del conocimiento de la historia de Israel de la historia del pueblo de Dios de la historia de la salvación y como de una manera magistral Judas aplica estos principios estas historias para advertirnos a nosotros y decirnos hermanos cuidado cuidado no vayamos por el camino de estos personajes de Caín de Balán se recuerdan de Balán de Coré esa historia tremenda de Coré de Atán y Abiram se abrió la tierra y el Señor los castigó con todo y sus familias y sus pertenencias yo quiero mencionar hermanos lo siguiente la influencia del hogar miren hace un momento que mencioné que pues uno no tiene toda la información en la palabra de Dios la palabra de Dios es muy muy grata verdad uno puede a veces leer entre líneas y ver como suceden las cosas y el Espíritu de Dios pues ilumina lo ilumina usted nos da la capacidad de de pensar de reaccionar de decidir tantas cosas maravillosas pero yo quiero imaginarme que el trabajo de María mis hermanos fue un trabajo fenomenal ahí reunida con sus hijitos verdad con sus hijitos con Jesús y con los muchachos estos más grandecitos vengan a estudiar esos 18 años de silencio que la Biblia guarda esos muchachos también fueron educados en las cosas de Dios cuando llegó el momento Judas sacó ese bagaje ese legado mis hermanos de su vida familiar y una vez más yo le doy gracias a Dios y admiro tanto a María José por su dedicación en el hogar lo mismo que usted y yo tenemos que hacer con nuestros hijos con nuestra familia con quienes están ahí bajo nuestro techo si son los nietecitos que privilegio enseñarles las historias de la palabra de Dios yo le hago una pregunta a la altura de lo que hemos tratado hasta aquí la pregunta es cuando fue que Judas fue transformado por ese poder que cambia a las personas ese poder del cielo de lo alto que actúa en el corazón humano y nos hace otras personas cuando fue eso no sabemos pero lo que si sabemos hermanos es que el Espíritu de Dios lo transformó por esa gracia de nuestro Señor Jesucristo dijo el apóstol Pablo en Galatas 2.9 refiriéndose a Pedro a Juan y a su hermano Santiago que ellos parecían ser columnas en la iglesia no solamente parecían eran columnas en la iglesia cristiana cuando Pablo se los encontró cuando es que ese poder divino la gracia de nuestro Señor Jesucristo actúa para transformarnos a estos el Señor Jesucristo a estos muchachos a dos de ellos los llamó Boanerges hijos del trueno y ahora mis hermanos el apóstol Pablo en esa transformación de sus vidas les dice columnas en la iglesia cristiana maestros de santidad esta gracia mis hermanos el amor divino primera de tesalonicenses 4.3 dice la voluntad de Dios es nuestra santificación hay un muchas palabras muchos escritos muchos comentarios maravillosos del don de profecía yo traje dos parrafitos nada más breves de la sierva del Señor la mensajera del Señor ella dijo ahí en el libro hechos de los apóstoles les copié así una frasecita para respaldar lo que estamos diciendo dijo ella la verdadera santificación es consecuencia del desarrollo del principio del amor la verdadera santificación el principio del amor cuando usted cuando yo cuando nosotros damos lugar a ese principio maravilloso del amor de Dios en nuestra mente en nuestro corazón se efectúa una transformación maravillosa dice otro parrafito ahí en ese capítulo casi de los últimos capítulos del libro de hechos de los apóstoles dice si permanecemos en Cristo si el amor de Dios habita en el corazón nuestros sentimientos nuestros pensamientos nuestras acciones estarán de acuerdo con la voluntad de Dios repito la pregunta hermanos que les pasó a estos muchachos donde donde fueron transformados como le podemos hacer nosotros también si es que no hemos sido transformados por supuesto pero como podemos avanzar en ese camino de la gracia y de la santificación de nuestro Señor Jesucristo mis hermanos la sirva del Señor menciona que estos muchachos contemplaron a Jesús en la cruz no hay otra solución o sea apague la luz y vámonos se acabó no hay más contemplaron a Cristo Jesús en la cruz del Calvario y fueron transformados esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida cuáles serían algunas aplicaciones para nosotros en esta noche antes de terminar hermanos yo quiero decir lo siguiente en la contemplación somos transformados fue el Señor Jesucristo el que dijo y yo si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo fue el apóstol Pablo el que escribió poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Hebreos 12 2 puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de nuestra fe mire este versículo que maravilloso segunda de Corintios 3 18 impresionante este versículo extraordinario por tanto nosotros también mirando el rostro descubierto reflejando como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por la acción del Espíritu Santo somos transformados en la gloria de Dios uno de mis maestros o de nuestros maestros de aquella época cuando las víboras se trasladaban volando entre los árboles y hace muchos ayeres Pastor Dupertuis sé que a veces se conectan allá en California al programa de aquí de la iglesia universitaria si alguien lo ve por ahí salúdenlo al Pastor Atilio Dupertuis él contaba una ilustración muy sencillita que a mí siempre me gustó yo la quiero compartir hoy con ustedes con el perdón con el permiso perdón de nuestro querido profesor Dupertuis decía que había una niña 12 años 13 años muy humilde muy pobrecita que su mamá la mandaba todas las mañanas al centro del pueblo a vender galletitas a vender panecitos para poder ayudarse y sostenerse y la niña salía con su canastita muy temprano en la mañana iba hacia su trabajo terminaba y cuando venía de regreso se quedaba un momento a contemplar ahí en la plaza principal una estatua que a ella le parecía maravillosa no sé si sería la estatua de la libertad de una mujer hermosa que estaba allí y cuando ella regresaba a su casa le decía a su mamá mami quiero que me peines bien y se iba ese día cuando regresaba mami mi vestido no está limpio quiero ponerme un vestido limpio que le sursa le cosas esa parte donde donde está descocido mami quiero ir bien de mi carita verdad arréglame ponme cremita aunque sea aceite de cocina lo que sea pero yo quiero ir en poco tiempo esa niña experimentó una transformación tremenda ¿por qué? por la contemplación es claro el concepto hermanos la invitación que el Señor nos hace en esta noche podríamos usted y yo también queridos hermanos queridos amigos oyentes experimentar esa transformación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo yo lo enfatizo y lo pongo muy puntual anhelamos esa gracia que transforma en nuestra vida me gusta mucho hermanos y casi terminando con un repasito breve que hemos dado de esta preciosa carta de Judas me gusta mucho como Judas pues abordó estos estos temas maravillosos el versículo 9 mire por ejemplo versículo 9 pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el Señor te reprenda de repente Moisés aparece en el monte de la transfiguración ahí con Elías para alentar al Señor Jesucristo de donde hubiéramos tomado nosotros ese concepto bíblico si no hubiera sido por Judas que dijo que Jesús vino allá al monte Nebo donde Moisés solito se fue y allí se murió los ángeles vinieron y lo cubrieron lo enterraron según el don de profecía pero Judas nos aclara Moisés era real no era un fantasma no era una sombra era Moisés pero Judas nos da mucha luz de lo que sucedió me encanta la carta de Judas me encanta me encanta esa esa transformación versículo 14 dice de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán acerca de la resurrección acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y les digo estos muchachos sabían las historias de la Biblia maravillosa enséñenselas a sus hijos también Adán Zed Enos Cainán Malaled Jared Enoch Matusalén Lamec y Noé los diez patriarcas antediluvianos y Judas se los sabía al dedillo yo creo que hasta los años que vivieron cada uno Adán 930 Zed 912 Enos 905 Cainán 910 Malaled 895 Jared 862 Enoch 365 más los que lleva allá en el cielo y su hijo Matusalén 969 el más longevo Lamec 777 y Noé 950 las historias maravillosas de la palabra de Dios démosle gracias al Señor hermanos y resolvamos hoy por la vida de este maravilloso muchacho Judas si usted tiene algún prejuicio o había tenido algún prejuicio usted que todavía está en el futuro recibir a sus hijitos o a sus nietecitos no tenga temor de ponerle Judas a uno de ellos ¿está bien? me quedo yo hermanos con esto y terminamos impresionante no sé si lo voy a poder leer pero la piel se me pone de erizo cuando leo la doxología de Judas Pablo escribió maravillosas palabras acerca de Jesús Juan allá en la isla de Padmos y así todos los escritores bíblicos pero escuchen a Judas en esta doxología impresionante y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y poder ahora y por todos los siglos amén nunca dijo a mi hermano no se le olvidó eso contempló y comprendió que Jesús era el salvador del mundo y Jesús transformó el corazón de este orgulloso no lo podría hacer también con usted conmigo y aquel que es poderoso me encanta la doxología de Judas puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que entendemos y de lo que nosotros pedimos que la honra y la gloria sea para nuestro Señor y que la transformación de su gracia sea un asunto diario un asunto de cada día en la vida de cada uno de sus hijos que el Señor le bendiga le bendiga Gracias.